Bueno, el Senado va a iniciar la discusión en vistas públicas de la reforma salud laboral. En directo desde el Capitolio, Mónica Candelaria nos ofrece información. Mónica, buen día. Así es, saludos Keila y a los amigos televidentes. A las 10 de la mañana es que está pautada que dé comienzo esta primera vista para poder discutir la tan controversial reforma laboral o la ley de transformación y flexibilidad o una que fue impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal, pero que fue presentada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Entre sus disposiciones que van a estar presentándose en el día de hoy, cabe destacar el aumento del salario mínimo que busca que el patrono cubierto por esta ley pague al empleado de 25 años o más un salario mínimo no menor de 7 dólares con 50 centavos por hora. Este salario mínimo también de los empleados cubiertos aumentaría a 7 dólares con 75 centavos cuando la tasa de participación laboral en Puerto Rico exceda de 45 por ciento, a 8 dólares cuando exceda de 50 por ciento y a 8 dólares con 25 centavos cuando exceda de 55 por ciento. Para determinar esta tasa se va a estar utilizando la determinación anual publicada por el Negociado de Estadísticas Laborales Federal. También el bono de Navidad se estaría ya eliminando a partir del próximo año, el año 2019. Y ya en el caso de las licencias por vacaciones y enfermedad, todo empleado tendrá derecho a una acumulación mínima de esta licencia al trabajar por lo menos 130 horas al mes, teniendo en cuenta que la acumulación mensual mínima será la cuantía proporcional a 7 días anuales por cada beneficio. Sobre la ley de indemnización por despido sin justa causa o la ley de despido injustificado, se estaría derogando la vigente y entraría en vigor la nueva ya efectivo el primero de enero del 2019. No obstante, los derechos, obligaciones y limitaciones que surgen bajo dicha ley serán de aplicación para despidos ocurridos antes de su derogación. Cabe mencionar que para hoy hay cinco deponentes que se han convocado. Entre ellos se encuentran los ex secretarios del Departamento del Trabajo, el licenciado Héctor Hernández Soto, así también como el licenciado Ruiz Delgado Sayas. Y se espera que en el día de hoy se confirme la participación del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Me refiero al señor José Carrion. Esta es toda la información que tengo. Manténgase como siempre en sintonía de nuestras ediciones en relación a todo lo que va a estar transcurriendo en esta primera vista pública acá en el Capitolio en torno a la controversia de la reforma laboral. Mónica Candelaria en directo desde San Juan. Buen día. ¡Gracias!